Elementos de la Policía Estatal Acreditable y de la Policía Militar reciben una llamada de auxilio por parte del Servicio de Emergencia 066 para trasladarse a la colonia La Ermita, en la ciudad de Leardo Durango, dentro del marco del convenio de mando único, y al realizar los recorridos de seguridad, vigilancia y prevención, se le reporta el presunto delito de abuso sexual. Al arribar al lugar de los hechos, los agentes son interceptados por una persona para hacer el señalamiento del delito en contra de una menor sobrina, quien al llegar a su domicilio manifiesta que el vecino abusó sexualmente de ella minutos antes. Posteriormente, la tía hizo la denuncia al número de emergencias, y bueno, al exterior de una tienda se percatan de la presencia del presunto agresor, siendo señalado por la misma víctima y denunciante, procediendo a realizar una entrevista, así como una inspección corporal, a quien dijo llamarse Roberto Salazar, de 65 años, él con domicilio en la colonia La Ermita, de la misma ciudad de Leardo, por lo que el previo señalamiento de la víctima y a petición de la misma es detenido para ser puesto a disposición de la autoridad competente por la responsabilidad que le resulte. Estas acciones se realizan en el marco del convenio de mando único y en estrecha coordinación con las corporaciones de los tres niveles de gobierno, como es el Ejército, Fuerza Aérea Mexicano, Policía Federal, Dirección Estatal de Investigación, Policía Municipal y la Policía Estatal Acreditable.